Soy rara, te lo acepto, estoy loca, tengo mis defectos, perdida, corro de abajo arriba, aún no sé fijarla a mi vida, lento, voy retrocediendo y cuento, el tiempo que no vi siendo un ciego, olvidé mi elemento, la voz mi instrumento, lo que me da mi alimento, voy cayendo cada mañana, lo siento desde la madrugada, en el campo esto es una batalla, pero no se me acaban las balas. ¡Suscríbete al canal! Soy positiva en mi presente, junto a los cables cruzo el puente, miro al frente, soy valiente, me hago consciente de mis poderes, sacudo con fuerza, mi cuerpo se extiende en la tierra, rezo por los hombres en guerra, por las mujeres que cuidan la siembra. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Oye, corazón en mi sitio, darte lo que yo pueda, eso es lo que más cuesta. Oye, corazón en mi sitio, quitarme todos los vicios, sin tener juicio. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. ¡Gracias al rugo!